Hola, buenas. Bueno, ya estamos aquí un día más, bueno, más bien una noche más. Pero bueno, me voy a ir a dormir en breve, así que nada, este episodio supongo que a lo mejor será cortito. Pero bueno, llevo mucho tiempo queriendo hacerlo. Voy a aprovechar que estoy aquí recogiendo para, bueno, comentarles esa cosita. La verdad voy a intentar que esto se convierta, como bien dice el nombre, en un diario, porque soy una persona que suele dejar las cosas mucho a medio tira. Y bueno, voy a intentar que esté una vez a la semana comentar alguna cosilla, algún aspecto y tal. Estoy muy serio porque también es verdad que he pasado una semanita curiosa chiquista. Pero bueno, vamos a proceder automáticamente ya con el tema de hoy. A ver cuál es el tema. He visto un montón de vídeos en TikTok y un montón de vídeos en todos lados, prácticamente hablando de la gente que se va a vivir, ¿vale? A otro lado. Y luego cuando llega, pues a lo mejor pues tardas tu tiempo en adaptarte, lo que sea y tal. Pero al final, perdón, al final vuelves como a la rutina, quieras o no. Y eso y bueno, pues como que te acabas acostumbrando. Aunque no del todo, pero normalmente sí, ¿vale? En los casos, porque hay gente, bueno, pues yo qué sé, porque te vas de lado, a lo mejor te vas un año por ahí. O bueno, a lo mejor te vas dos o tres años, pero luego vuelves. Pero ya está, porque tú en realidad lo que querías era irte una temporada. Porque, bueno, pues eran necesidades del momento. Ahora tienes otras necesidades y has vuelto a tu casa y tal. Y se critica mucho a la gente de la que ahora voy a hablar. Pero bueno, hay unas personas de las que todo el mundo se ha olvidado hablar y son, por ejemplo, entre las que yo me incluyo. Y esas personas que se han ido al extranjero, ¿vale? Como vía de escape de su vida anterior, ¿vale? Vía que cambia vida, todo muy bonito, jajajiji. Te vas realmente a cambiar tu vida, porque cambia tu vida, pero súper para bien y todo. Y ahora vuelves otra vez a lo mismo que tenías antes. Y no solo entras en depresión, sino que además no llegas nunca a recuperarte de estar entre dos culturas. Y por mucho que te guste la tuya, por mucho que tengas tu familia aquí y tal y cual, tienes como un deseo irrefrenable, pues devuelves. Hay muy poca gente que lo entiende. Obviamente cada uno tiene sus razones y sus motivos personales. Yo, por ejemplo, en el caso de que vivo en Sevilla, en mi ciudad de toda la vida de Dios, es un poquito karmática, un poquito bastante para mí. Karmática del karma, para que me entendáis. Un poquito karmática, un poquito castigo para la salud mental, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que nunca me ha gustado vivir aquí. Y bueno, ya os iré contando, pero el año pasado me tuve que sentar con mi familia y decir, yo de verdad os quiero mucho, pero sabéis, tíos, cuánto he intentado seguir viviendo aquí desde que volví de Taiwán. Pero yo lo siento mucho, por muy complicado que sea, yo me veo viviendo en el extranjero. Que a lo mejor te diréis, bueno, es una etapa, a lo mejor tú luego te ves viviendo aquí. Y digo, no, 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 yo no me veo viviendo aquí. A lo mejor me veo viviendo de mayo, ¿sabes? Pero no me veo viviendo toda mi vida aquí, ¿sabes? Y por el contrario, sí que me veo viviendo allí todo el rato. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que están olvidadas de, oye, pues la verdad a mí sí me gustaría volver porque, pues sí que me cambió la vida. Y yo venía de una situación muy negativa, que sigue y se prorroga en el tiempo. Porque no ha cambiado, y por mucho que cambiara ahora en la actualidad, yo diría que no cambiaría mucho mi percepción. Todo el mundo ha intentado verlo como de, bueno, pues al final tienes problemas que solucionar, al final tampoco te va a solucionar la vida. Irte a otro lado, tampoco, tú sabes, lo de siempre, lo típico. Hay cosas que es verdad que uno se puede mirar, uno que no, algunas que no, algunas que de hecho a lo mejor trata con un especialista. Pero si soy sincero, sinceramente, allí era otro tipo de energía, otro tipo de vida, allí te encontrabas pues de otra manera. Y se dieron cosas que a lo mejor aquí no se darían nunca, la verdad. No por ser pesimista, ni por ser negativo. La verdad, porque soy una persona, suelo ser una persona bastante positiva y bastante que es, y bastante adaptativa. O que se adapta bastante a los, a los cambios, a las inclemencias de la vida, y tal, y se lo toma todo con humor. Pero también hay que ser un poquito realista y decir, no, mi cielo, hay situaciones que no. Que yo por mucho que quisiera, ni con una patada en la frente, vamos. Se viene alergia. En fin. Me voy a tener que tomar la de esta de la alergia. Pero, ¿sabes? Era una cosa que quería hablar desde hace mucho tiempo porque era como, realmente, hay mucha gente que es como, habla y hace como bitácoras y tal de, bueno, pues yo estoy aquí viviendo de momento porque es lo que me viene, pero luego si me pudiera me volvía. Y, hombre, vamos a ser realistas, sí. Si la situación económica del país estuviera bien, sí. Si el mercado económico nos llamara para lo que realmente, pues, estudiamos, o aunque no sea para lo que hemos estudiado. Pero para, realmente, una demanda que tú digas, bueno, venga, sí, te lo compro. Pero, principalmente, yo no veo futuro. Yo estudié un grado de estudio de Hacia Oriental precisamente porque yo tenía mucho interés en irme a Hacia Oriental. Y cuando he estado en Hacia Oriental, pues, la verdad, se ha notado el por qué estudié esa carrera. Es que no tiene más ciencia, vamos. Y ahora estoy haciendo un máster de L. Estoy aquí con un currículum, ¿vale? Me encanta. Pero, básicamente, era eso, ¿sabes? Era como una manera de desahogarme de, oye, pero es que todo el mundo está hablando así, está hablando súper mal de la gente. Que dije que, pues, la verdad que le parece bien, pues, seguir quedándose. Que a lo mejor hay gente que tampoco lo ve para siempre, pero que a lo mejor prefiere quedarse 10 o 15 años en el extranjero y luego vuelve más mayor a su país de origen, pero ya con sus buenos ahorros y tal y cual. Pero es que al final tú lo piensas y, bueno, esto va a tener parte de lo seguro, ¿ves? Porque ya me estoy enrollando. Pero hay gente que lo piensa y dice, no, porque ya no sé qué, no sé cuánto, porque luego es tu vida, porque aquí tienes a tu gente, ya no sé qué. Y digo, bueno, ¿y si tu gente no es tu gente? Entiéndeme. Al final, yo sí, por ejemplo, esto parece una tontería, pero tampoco, para mí no lo es. Yo, por ejemplo, creo mucho en el tema de los horóscopos. Y si es verdad que me he dado cuenta de que muchas, no horóscopos tipo de, uy, horóscopos en inglés, no, no, sino en mi carta natal y cosas de estas, ¿sabes? En plan de analizar. Y me he dado cuenta de que muchas tienen mucho sentido con lo que me ha pasado. Y entonces estoy muchas veces pendiente de cosas que yo por mucho que lo he intentado curar, lo he intentado paliar, lo he intentado suplir, es verdad que no mantengo ese control sobre ciertas cosas, no puedes mantener control sobre todo y sin embargo, nastia. Pues había otras cosas que para mí tenían más importancia y había cosas que perdían ese valor que a lo mejor aquí, pues tenía un, eso mucho más desarrollado y era un porculo enorme, la verdad. Entonces pues decía yo, uff, qué pereza, tío, la verdad. Y cuanto más crezco, más pereza me da el ver esos aspectos en mí que no me gustan, porque no es una cosa negativa en sí, el problema es que tú ves como tú te centras mucho en los demás, como estás pendiente de los demás, como siempre los demás, y tú ves como los demás pues se van echando pareja, van haciendo su vida, van y tal, y tú al final pues te quedas como la fucking caca in the life in the night, y dices tú, amiga, pues para eso prefiero irme a un sitio donde vaya hasta igual que fucking solo, pero por lo menos cumpliendo mis sueños, viviendo otra vida de aventura, viviendo cosas, porque además yo ya te digo que allí aburrirme no me iba a aburrir. Y allí por ejemplo mi soledad me la tomaba de otra manera, estaba todo súper como mucho mejor y estaba como más concienciado de mi situación. Aquí vivo en una burbuja toxic, la verdad, para que nos vamos a mentir. Y aunque muchas veces he intentado salir, la verdad es que siempre me he visto allí, por mala suerte. Qué bueno que sí, que trabajan más, que yo no sé qué, más que yo no sé qué, pero bueno, en fin. Yo qué sé, yo no me veo en plan trabajando muchísimo, ni me veo explotado laboral, ni me veo yo no sé qué. Yo me veo trabajando normal, viviendo mi vida, haciendo mi vida, pasando cosas, no sé. Por lo menos en plan con una situación un poquito más positiva que la que tengo aquí. Qué bueno que hay cosas que a lo mejor no se dan, bueno pues allí me lo tomaba de otra manera y aquí me lo tomo peor, la verdad. No sé por qué, pero me ha pasado siempre. Y no sé, en plan, esto es un tema que me podría llevar ocho horas hablando, porque es un tema bastante largo, pero bueno, voy a tener que cortarlo porque me voy a dormir. Pero simplemente era eso, como no podéis criticar a las personas que se quieran quedar viviendo en el extranjero muchísimo tiempo, da igual que sea temporal o que sea por siempre. Igual que tampoco se puede criticar a las personas que se quieran quedar aquí, es totalmente lógico, o sea, es tu país, es tu idioma, son tus códigos de vida, es tu vida de siempre. O sea, no, yo tampoco lo veo mal, ¿sabe? Pero, por ejemplo, hay gente, como me ha pasado a mí, a la que le llena más, pues vivir en el extranjero, estar rodeado de extranjeros, yo no sé qué, a mí no me resultaba un hándicap, o sea, un problema. No me resultaba nada, al contrario, me resultaba un desafío, porque era como, pues ya sabes, ponte a mano con él los idiomas, me encantan los idiomas, ponte a estudiar, aplícate, no sé. Y yo me sentía súper independiente, de hecho, en Taiwán, tuve un B2 de chino, en seis meses, ¿sabe? O sea, en plan, que soy una persona resolutiva dentro de lo que cabe. Porque dije, hombre, a mí no me engaña nadie, y por supuesto aquí, ágilidad mental. Y sin embargo, pues estuve súper bien. Y aquí, pues me siento más adormecido, también es verdad que ya iré contando, pues, lo que pasa, algunas cosas que pasan, el cómo me siento este año y eso, pero bueno, me siento positivo de pensar que en algún momento tengo la posibilidad de volverme a ir. Que bueno, que luego voy y a lo mejor no es para tanto. Bueno, pues nada, pues me volveré a mi casa y ya está, y viviremos la vida de otra manera. Y bueno, habrá que ver lo positivo que se pueda. En fin, tampoco voy a satanizar este lugar y a decir que es el peor lugar del mundo. Hay gente que está aquí muy contenta, y yo me alegro por ello porque han encontrado su sitio. El mío, sin embargo, aquí yo siempre he sentido que no es. Y lo hablé una vez con una amiga, y me dijo totalmente, y dice, a mí me pasa igual. A mí me encanta, porque a ella sí le gusta mucho, a mí no. Y yo, mira que yo soy de aquí. A mí no me hace especial ilusión, ¿sabes? Es como, bueno, por el sitio en el que me he criado toda mi vida. La verdad, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos los lados. Pero no la romantizo. Romantizaba más Asia, a pesar de los problemas que tiene, también te digo. Pues ella sí la romantiza mucho. Ella, mi amiga, era súper positiva. O sea, Sevilla lo mejor, yo no sé qué. Y ahora pues está viviendo en el extranjero. Está súper bien. Es verdad que, bueno, que está de menos su casa, yo no sé qué, su rutinita aquí y tal y igual. Pero siempre ha sido también una niña muy independiente y ha sabido lo que quiere y sabe que allí está mejor. Y bueno, pues ya está. Pues allí tiene un trabajo fío, tal verdad. No vive muy lejos relativamente, vive en un país que está relativamente cerca. Dos horas en avión. Así que, bueno, cuanto puede, pues viene unas cuantas semanas y tal y se queda con su familia. En fin, ya seguiremos en otro momento. A ver cuándo puede. Y pues nada, un besito gordis. Chayito, yo voy a esto porque, como he dicho, es un diario. Es un podcast diario. Entonces, tampoco es súper elaborado. Pero bueno, nada, chiquis. Un besito, anda. Ya hablamos en otro momento.